Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, no lo hizo en gloria. Nació en un humilde establo y durmió en un pesebre de heno. No vino con grandes ejércitos como los judíos lo esperaban de su Salvador, sino que llegó diciendo, Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Mateo 5, 44. Fue rechazado y crucificado. Sin embargo, no será rechazado en su segunda venida, porque todo oído lo oirá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. D.C. 81, 104. Él será recibido como Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17, 14. Y será llamado, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9, 6. Si amas a Jesús, dele like, suscríbete y comparte.